Siempre encerrado, de cuatro en cuatro, el hombre de oro Desperté por la mañana con el eco de los porros La muerte está cercana y no puedo pedir socorro Porque no puedo moverme, me falta voluntad y sobran humos Todo lo que pido es aire, quizá de naranja un zumo miro La habitación no soy libre, solo sé Cemento camuflado entre pintura y agujeros de taladro Se esconde en tras un cuadro, pero veo que el sol brilla afuera Observo, siento y lo saboreo Morfeo me reclama por segunda vez y paso He de mover mi teza hasta el espejo, vuelo raso Bondado por la fuerza de la gravedad, acaso También por una vida viendo el vaso lleno Requiere más esfuerzo verlo así Porque solo los que luchan tocarán el frenesí Podrán escapar de cuatro, en cuatro paredes la vida gira Siempre hay un lugar cerrado que te mira Esto no es la Antártida, paisajes de oro blanco no se ven Solo humanos pecadores como en Seven que se venden Payasos, nunca os hice caso y ahora menos son Oceanos de rap, en mi ciudad fluye el veneno Temo no salir a superficie, ser prisionero De paredes de este bar sin adornar Quiero marcharme pronto, por eso monto rápido en el buga Tontos y flipados te chocan y se marchan a la fuga De cuatro en cuatro, así es como funciona Tu vida metida en cubos se erosiona Condiciona lo que eres, no sabes que hay fuera y lo prefieres Es miedo a no saber qué hacer sin ver cuatro paredes Yo, de cuatro en cuatro, así es como funciona Tu vida metida en cubos se erosiona Condiciona lo que eres, no sabes que hay fuera y lo prefieres Es miedo a no saber qué hacer sin ver cuatro paredes Yo, el almacén sin ventanas, pocos sol ven No existe el Edén para ese tipo de rehén Solo, gente bajo luces fluorescentes Si sientes el calor, men, más vale que despiertes La oficina claustrofóbica para esa vida agónica Sin lógica, tu necrológica De frente, entrar, salir, vida intermitente Píntale un color bien diferente El coche, el ataúd de los de abajo El metro subterráneo, soy un escarabajo La tele me distrajo y no veía Que vivir entre paredes solo el corazón enfría La avaricia, quieren tener todo Vivir solo sin conectar Así evitarse infectar con el mal que otros proyectan Pero no, su fiel abandono en propia carne Un icono como padre, marco mi camino es tarde Más de las tres de la madrugada Simeada, solo yo, papel y nada Para cada tipo de persona tengo una emboscada Un alma gastada por paredes que la tienen encerrada Atada, nada más que decir Solo queda elegir, yo puse una X Empatado con el mundo, así es como me siento Libre dentro de mí, salvado por la campana in extremis De cuatro en cuatro, así es como funciona Tu vida metida en cubos se erosiona Condiciona lo que eres, no sabes que hay fuera y lo prefieres Es miedo a no saber que hacer sin ver cuatro paredes De cuatro en cuatro, así es como funciona Tu vida metida en cubos se erosiona Condiciona lo que eres, no sabes que hay fuera y lo prefieres Es miedo a no saber que hacer sin ver cuatro paredes De cuatro en cuatro De cuatro en cuatro Esto es De cuatro en cuatro El hombre de oro De cuatro en cuatro De cuatro en cuatro De cuatro en cuatro De cuatro en cuatro Cuatro